Jorge, ¿qué tal? Siempre le da... Siempre te digo lo mismo, sos el tipo más bacán de la izquierda argentina. Bueno... La verdad, sos un bacán. De acuerdo. Bueno, analízame todo esto que está pasando, Jorge. Mirá, lo primero que quiero señalar es esto. Evidentemente este decreto de necesidad de urgencia de Macri es un intento de encaramarse con la resistencia que ha producido la versión de que se podía llegar a intervenir Clarín por parte de la Comisión de Valores. Digo esto porque lo más importante en este tema fue lo ocurrido adentro de Clarín donde una asamblea muy numerosa de 400 o 500 trabajadores tuvo la enorme capacidad de rechazar esa intervención con el argumento de que no queremos que un monopolio sea reemplazado por otro monopolio, mejor o peor, por otro monopolio de amigo del Estado ideológico y diferenciándose de los dos grupos preservó dos cosas. La libertad de expresión, el trabajo, la autonomía de los periodistas, etc. Macri se sube a esto y manda un decreto de necesidad de urgencia que es un atentado a la libertad de expresión. El decreto de Macri consagra el delito de opinión. No sé por qué nadie lo menciona. ¿O no se dan cuenta? Creo que es el artículo 6. Dice, bueno, el odio racial, el odio ideológico, el odio de género, el odio de esto, el odio de esto no pueden ser, están vedados. Por lo tanto se judicializa. Obviamente todos estamos en contra del odio. El problema es quién va a determinar que ese artículo está promoviendo el odio o está expresando una posición contraria. En eso consiste el delito de opinión. Entonces Macri arma una nueva ley de medios para el ámbito de la ciudad que consagra el delito de opinión. Por otro lado, vuelve a insistir, ya lo hizo con el surte, en rechazar el derecho de huelga. Es un decreto fascistizante. Debe ser rechazado completamente. Le hace el juego al gobierno en la medida en que, al consagrar institutos tan reaccionarios, le da los argumentos al otro para decir este es el que quiere cercenar la libertad de prensa, la libertad de opinión, etc. Ahora, pero de las otras está pensando en implementar algo similar. Y dicen por ahí que Bonfatti también lo estaría pensando en Santa Fe. Bueno, pero ya insisto. Consagra el delito de opinión. Claro que un juez elemental lo va a rechazar. Pero ahí en el artículo está señalado el delito de opinión y en nombre de salvaguardar la autonomía periodística en términos empresariales, rechaza el derecho de huelga. Con lo cual define a la libertad de expresión como un derecho del empresario de la expresión, del que publica un diario, del que tiene medios audiovisuales, y no como la autonomía que vos tenés, que sos periodista, de poder expresarte sobre la base de la investigación, de la información y de los datos que vos estás aportando. Ahora, pero para vos, ¿el gobierno iba a intentar ir por Clarín y como se armó tal alboroto, levantaron el caballo? Bueno, el gobierno... Voy a decirte lo siguiente, que tampoco nadie lo dice. La reforma al mercado de capitales convierte al mercado de capitales de la Argentina en un clon de Nueva York y de Londres. La presidenta, en una reunión de la G20, dijo que eso era capitalismo anárquico. Bueno, ella establece ese capitalismo anárquico porque permite la formación de mercados de derivados, de todo tipo de especulaciones, papeles de todo carácter, es decir, transformar al mercado de capital argentino, que es el monopolio de pequeños grupos, eso es verdad, que hace años que tienen manejado, tienen atado el caballo, transformarlo en una cosa completamente desregulada, virtualmente desregulada, donde la Comisión de Valores juega el papel de la Security Exchange Commission, Comisión Nacional de Valores, de los Estados Unidos. En este aspecto, se le da a los accionistas minoritarios una cierta protección, porque el que pone guita en una empresa no quiere que se la manipule el grupo de control. Seguro. Ese es el sentido. No es que se proteja al accionista militar y por decir, uy, al más chiquito lo protejo. No, se protege a los grandes grupos económicos que compran acciones, compran obligaciones, del grupo de control. Que el grupo de control, para decirlo en un lenguaje más argentino, no se afane la guita de los inversores. Con esa garantía, el gobierno quiere que vengan las inversiones a un mercado de capitales desregulado, como la City de Londres. En una palabra, todo lo contrario del verso nacional y popular. Entonces el problema que tiene el gobierno es el siguiente. Si interviene Clarín con una medida irregular, destruye todo el armado. Porque el de afuera va a decir, claro, me desregularon todo, pero si en la Casa Rosada de Aria se empiantó, me interviene una empresa. Con lo cual yo creo que están vacilando en ese tipo de medidas porque es contradictorio con un proyecto de atracción fuerte de capitales externos mediante la apertura completa del mercado de capitales. ¿Me explico o no? Totalmente. ¿Me explico? Esto no lo señala nadie y le dicen al gobierno. El gobierno, claro, que quiere sacarse encima de Clarín. Pero además lo tiene en la Corte ya. La Corte ahora tiene que fallar si Clarín desinvierte o no desinvierte. Entonces, ¿para qué se va a buscar otra pelea? De todos modos, en defensa de la libertad de expresión y todo lo demás, yo prefiero adelantarme, ¿viste? Y no decir, no, no creo que lo haga. Ah, no, yo ya salgo con los tapones de puta. Digo, si lo pensás hacer, estoy en contra. Apoyo esa asamblea de Clarín. Creo que ha surgido un nuevo sujeto en el debate sobre la libertad de expresión que son los trabajadores de prensa. Y el primero que apuntó ahí, ¿quién fue? Juan Michelli. Sí, la verdad que sí. Por eso. Él es el que arranca. Él es el que, digamos, prende la chispa. La comisión interna de la TV pública, que es oficialista, lo respalda. Y entonces yo dije, bárbaro. Acá aparece el trabajador de prensa como el sujeto consecuente que va a defender la libertad de expresión. Y esta asamblea de Clarín me lo confirma. Entonces quiero decirle a los que no ven que hay un protagonismo de la fuerza de trabajo que es la que realmente va a defender la libertad de expresión. Porque en definitiva, con el negocio de la prensa... Es decir, con la prensa no hace negocio. Es su fuente de trabajo. Es su fuente de creatividad. Jorge, ¿hay proyecto a futuro por parte de este gobierno, desde tu óptica? Porque, a ver, uno ve que se están poniendo muchos parches. La sociedad común a veces no percibe muchas cosas, como hablaba yo con el legislador recién de la Unión Cívica Radical. Pero la señora que va al supermercado todos los días, el que va a comprar, ve que en las góndolas cada vez hay menos mercadería, mucho más las de primeras marcas. Más allá de lo que dicen, las cosas siguen aumentando. Y el gobierno todos los días trata de improvisar algo. Ahora el dólar blue o el dólar paralelo ha bajado un poco, pero es pan para hoy y hambre para mañana, según los económicos. No, no, han bajado a nueve. Es una brecha terrible. Sigue siendo terrible. Lo han bajado un poco. ¿Pero cómo sigue la historia? Bueno, dos cosas quiero señalar. No, creo que es un gobierno en disolución. Porque vos lo dijiste bien, usaste la palabra improvisación. Cuando vos en función de dirección del Estado empezás a sacar carta de la manga, no va. En este sentido quiero hacer una observación. Si alguien sacó el 54% puede hacer lo que quiera, pero con una condición. Que haga lo que le dijo a los ciudadanos. Claro. Te lo digo. Porque la señora Presidenta consiguió el 54% de los votos defendiendo la presencia de Repsol y Eskenazi. Después no puede invocar el 54% de los votos para, digamos, expropiar independientemente de la medida. Es una campaña en defensa de la completa privatización petrolera. Entonces, el cuestionamiento que hago yo es que a los ciudadanos se les roba el voto con un planteo y después se dice, ah, me votaron y puedo hacer lo que quiero. Por ejemplo, este blanqueo. ¿Quién le votó el blanqueo? ¿Quién le votó lavar dinero del narcotráfico y de la trata de personas que, sin embargo, por otras leyes y por la movilización popular, son grandes objetivos de lucha nacional? Máxime, cuando este mismo gobierno, pocas semanas antes, dijo a viva voz y enfatizó muy fuerte que en la Argentina no se iba a dolarizar. Que defendamos el peso. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nos decían, saquen la platita en dólar y vayan a la pacificación? Bueno, por eso, han pasado de la pacificación a esta dolarización. Luego, esta medida de blanqueo en realidad es una forma de crear el doble mercado. Y por lo tanto, de devaluar el peso, porque vos ahora tenés el mercado de 5,20 y aunque sea de 9 y de 8,80, tenés otro mercado financiero que está 70% más bajo para el peso que el otro mercado. Dos días antes la Presidenta dijo, si quieren devaluar van a tener que esperar a otro gobierno. No, hubo que esperar nada más que 48 horas. Entonces, quiero con esto mostrar que la invocación del voto popular es falaz. Es falaz. Si yo voy, Partido Obrero, y digo, voy a establecer el 82% móvil, un salario mínimo al costo de la canasta familiar, y después contra todas las opiniones de los adversarios, pongo el 82% móvil y pongo el salario igual al costo de la canasta familiar, voy a decir, tuve el 54% de los votos, pero tuve un mandato. Yo como representante ejecuto un mandato. Es decir, no se puede invocar los votos sin el mandato de esos votos. Y como este es un gobierno saltimbanqui, no puede decir que se lo haya mandatado para algo, porque va cambiando de opinión permanentemente. La última, Jorge. La izquierda argentina, y esto te lo he preguntado muchas veces, ¿algún día podrá consolidar un proyecto de todo lo que representa la izquierda, no solo el Partido Obrero, sino otros sectores, para realmente mostrarles a la sociedad lo que otros opositores no le muestran? Bueno, sí queremos cambiar, pero nos peleamos todos los días. No, no, nosotros tenemos un frente de izquierda. Ahora, el tema es el siguiente, el resto de la izquierda que no está en el frente de izquierda, no está en la izquierda. Quiero decir, que piensen lo que piensen, digan lo que digan, pero ¿dónde están coaligados? ¿Están coaligados con sectores que no son de izquierda? ¿Están en función de un proyecto que no es de izquierda? Si mañana dijeran, sí, realmente nos hemos equivocado, bueno, lo que fuere. ¿Estamos por un proyecto de izquierda? Nosotros lo recibimos. Porque el proyecto de izquierda, para que no parezca una palabra vacía de contenido, es que gobiernen los trabajadores. ¿Te gusta o no te gusta y gobiernan los capitalistas? A través del mercado de cambios, a través del mercado de valores, los bonos, los bancos, etc. La clase dominante, la clase capitalista. Y entonces el país va en una determinada dirección. Nosotros queremos que la clase dirigente sean los propios trabajadores, en el sentido de que el interés del trabajo, del progreso social y moral, de la inmensa mayoría, sea la ley del desarrollo de la sociedad argentina. Eso quiere decir izquierda. A veces lo simplificamos, decimos izquierda, pero queremos decir que gobiernan los trabajadores que participen de la gestión económica. Ahí está, que participen de la gestión de los medios. Porque, voy a invocar un nombre, pero porque se me ocurre. ¿Quién tiene más capacidad para dirigir Clarín? ¿Manieto o los periodistas de Clarín? Los periodistas de Clarín. ¿Por qué no dirigen ellos a Clarín? Jorge, un gusto, como siempre. Gracias. Chao, buenas tardes. Señores, nosotros en siete días nos reencontramos. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.